Hola grupo, mira nos encontramos en Dubai Marina. Actualmente este puerto es uno de los más grandes del mundo, exactamente el segundo solo superado por Marina Rey que se sitúa en California. Es un lugar idílico nuevo en Dubai como casi todo lo que encontraremos en este viaje, pero sobre todo esta zona está muy en fase de construcción por lo que en un futuro, cuando todo acabe, este puerto será el puerto más grande deportivo del mundo. Está todo rodeado de rascaciones y los apartamentos y las casas más lujosas de Dubai se sitúan aquí. ¿Qué decir? Es un lugar tranquilo, es un lugar para poder pasear y es uno de los lugares más bonitos para poder venir a ver en Dubai.